¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Fin de semana lluvioso en la región centro-occidente del país, también en los estados de Nayarit, Durango, Sinaloa, y eso es producto de un disturbio tropical que está muy próximo a convertirse cerca de tierra en un nuevo ciclón tropical. Veamos la imagen del satélite donde podemos apreciar esta zona de disturbio tropical, la tenemos aquí, prácticamente el centro está frente a las costas o el posible centro frente a las costas de Mazatlán, se está organizando mejor en las últimas horas y todo parece indicar que en la mañana de hoy se va a clasificar como una tormenta tropical o una depresión tropical, un ciclón en formación en esta región. La circulación de los vientos de este sistema está trayendo humedad del Pacífico sobre nuestro territorio, aquí en nuestro estado de Jalisco, veamos una ampliación donde podemos apreciar como la humedad nos llega y está lloviendo en zonas de la costa, más bien hacia zonas de la costa, pero vamos a esperar lluvia este fin de semana durante prácticamente todo el fin de semana sobre todo nuestro estado. Veamos a continuación qué va a suceder en la zona metropolitana, 27 grados por la tarde, 17 en el amanecer y lluvias para el día de hoy. También en Lagos de Moreno, 29 en la tarde, 16 en el amanecer, menos posibilidad de lluvia, está más hacia tierra adentro. En la zona norte, Colotrán con lluvias, 31 por la tarde, 15 en el amanecer de mañana, también tendremos lluvias en Ciudad Guzmán, 30 por la tarde, 16 en el amanecer. En la zona costera, allá en Puerto Vallarta, a ratos verán el sol, muy poco sol habrá hoy, 32 grados por la tarde, 26 en el amanecer del día de mañana. Allá en Los Ángeles, 84 por la tarde, 65 en el amanecer, combinación de nubes y sol, sobre todo en horas de la mañana, algunas nubes. Y para el fin de semana, aquí en nuestra zona, en la zona metropolitana, pues tendremos lluvias, lluvias, a ratos veremos sol y la temperatura alrededor de los 27 grados en la tarde, 17 en el amanecer. En Los Ángeles, una ola de calor, empieza la temperatura a ascender, mañana sábado 87 grados, 93 para el domingo y el lunes 97 grados. O sea, muchísimo calor en Los Ángeles, 68, 69 grados en el amanecer, 71 para el lunes. Ese es el tiempo y recuerde que tenemos un disturbio tropical muy cerca y que nos va a producir lluvia durante este fin de semana. Consulte nuestra página web para que se mantenga al tanto de estas condiciones atmosféricas. Continúe aquí en La Señal de Todos. La Señal de Todos